Este hotel se encuentra en Calpe, a 200 metros de la playa de Levante. Ofrece tres piscinas al aire libre rodeadas de solariums. El AR Diamante Beach Spa Hotel dispone de habitaciones elegantes con balcón, conexión a internet gratuita, aire acondicionado y televisión vía satélite. El AR Diamante Beach Spa está aproximadamente a un kilómetro del puerto de Calpe y del famoso Peñón de Ifach. El paseo marítimo, con numerosos bares, restaurantes y tiendas, se halla a dos minutos a pie. El Diamante Beach Spa alberga un restaurante bufé que tiene cocina a la vista y sirve platos mediterráneos. Durante los meses de verano, podrá comer en la terraza situada junto a la piscina. El hotel también tiene una cafetería y un piano bar. Si lo desea, puede jugar al tenis o al minigolf. Se ofrecen actividades y espectáculos todos los días de julio y agosto y los fines de semana el resto del año. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.